hola amigos de mastex bienvenido a la galería hoy les vamos a presentar la mixta de verano de marca en calidad número 3 de etiqueta verde no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube y darnos like en nuestra página de facebook hoy vamos a presentarles la mixta de verano de marca calidad número 3 de etiqueta verde como puede ver en esta paca puede encontrar un poco de camisa ok viene de hombre y de mujer ok encuentra playena encuentra algo de chor recuerde que es la mixta de marca entonces encuentra marcas como abercrombie american eagle aeropostal o liste encuentra algo de nike ok viene hecho deportivo viene algo de camisa de de hombre ok playeras tipo polo ok viene algo más de chor para mujer chores cortitos de mezclilla ok tenemos aquí otra otra blusita otra playera ok recuerde es la mixta de verano en calidad número 3 de etiqueta verde es la mixta de marca recuerde que todas nuestras pacas son de 100 libras en esta paca encuentra un promedio de 220 piezas ok y recuerde si está interesado en este producto cualquier otro puede dejar su comentario aquí en el vídeo o puede mandarnos un mensaje de whatsapp al más 1 9 15 6 13 12 7 7 recuerde de dejar su comentario dejarnos su like para poder seguir creando este tipo de contenido para ustedes presentarles el producto que que manejamos y pues vea que puede integrar a su a su negocio ok recuerde que podemos hacer que estas pacas esta mercancía llegue a cualquier parte de mexico entonces si está interesado por favor mándenos un mensajito de whatsapp al más 1 9 15 6 13 12 7 7 le recuerdo estamos hablando de la mixta de marca calidad número 3 de etiqueta verde ok viene un chorro viene playera manga larga viene playera manga corta ok viene algo de chorro para hombre recuerde recuerde es de hombre y de mujer y la tenemos disponible en mastex nuestra nuestra ubicación es el 1704 delta drive y estamos en el paso texas le recuerdo trae aproximadamente unas 200 piezas 220 piezas y es la mixta de verano de marca calidad número 3 de etiqueta verde como le mencioné es calidad número 3 entonces puede encontrar este tipo de detalles como ve aquí tiene una mancha y el blanco pues ya no es muy blanco que digamos ok aquí hay un poquito más de manchas ok este chorro blanco para hombre pues ya no ya no es muy blanco que digamos ok aquí tenemos manchas como de pintura ok este tipo de detalles es lo que va a encontrar en una calidad número 3 aquí hay una mancha como de cloro ok entonces le recuerdo estamos hablando de la mixta de verano de marca en calidad número 3 en etiqueta verde y la encuentra disponible en mastex donde usted gana más